Se acordó el viernes de la tarde con los choferes del íntegro urbano que se van a respetar los pasos legales, a respetar la conciliación obligatoria hasta el día 16. Ese mismo día hay audiencia en el programa de relación laboral. Bueno, y esperemos que lleven una propuesta mucho mejor de la que llevaron el viernes pasado. Esa propuesta empezaba a pagar la deuda a partir de diciembre y en enero del 2020. UTA rechazó categóricamente esa propuesta y bueno, vamos a esperar el día viernes a ver qué propuestas llevan o qué propuestas hay para detraver este conflicto y bueno, ahí veremos cuáles son los pasos hacia ahí en adelante. Y el conflicto hoy que no se pagó la escala de salarial vigente en el íntegro urbano y que se estuvieron haciendo pago en cuota. Y eso no debe ser, porque si el trabajador cumple, se le tiene que depositar el cuarto día a ver, eso va a ver cómo él cumplió, bueno, la patronal tiene que cumplir también. Y estamos hablando casi 300 y pico de empleados en el íntegro urbano, tanto de San Luis Capital como Merlo y Villa Mercedes. Entonces no se cumplieron esos pasos y bueno, veamos a ver qué hay el viernes para poder destrabar este conflicto que ya la verdad que lo está agotando no solo al usuario, sino al trabajador. Sabemos la problemática del transporte a nivel nacional y sobre todo a nivel provincial en el íntegro urbano. Y bueno, vemos a ver si hay alguna posibilidad, algún respiro, algún alivio por parte de la Secretaría de Transporte. Eso también lo vamos a esperar el viernes a ver si hay alguna respuesta.